Pues él estaba conociendo el juicio de fondo al imputado adolescente Maduro Pie. Ese imputado era el que estaba siendo acusado de haber sustraído, por lo menos el sustrajo, la menor de edad de la casa de la madre, es quien se la entrega a los otros muchachos cuando la llevan y la introducen en el carro. De ahí entonces que se la llevan, donde la agarran en monción. Bueno, en definitiva ustedes conocen el desenlace. Ese imputado, con toda la prueba que presentamos, tanto el Ministerio Público como nosotros como parte civil constituido, cual estábamos adheridos a esas mismas pruebas, automáticamente fue condenado a la pena máxima, que fue a cinco años. Por lo menos en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, la pena máxima de 15 años para abajo es de cinco, porque como el adolescente imputado tiene o tenía al momento de ocurrir ese hecho 15 años, entonces a él se le aplica la máxima que son cinco. Me siento conforme porque gracias a Dios ya se está haciendo justicia. Y así tú esperas que los demás... Que paguen todos, todos, con pena máxima. Licenciada, finalmente, el caso de los adultos, ¿para cuándo está pautado? Bueno, ya la acusación en las próximas horas estará siendo depositada, pues sabe que ellos tienen caso complejo. El de los adultos ahora va para la audiencia preliminar, que es la audiencia a las pruebas. La audiencia que va a determinar si ellos van a ir para justo de fondo o no, y en caso de ir, con cuáles pruebas van, que sabemos que van con todas. ¡Gracias!